El más chico es psicólogo y vive en Estados Unidos. Así que es una familia muy desparramada. ¿Cuántos nietos tenés, Nacha? Siete. ¿Sos buena abuela? No. No soy buena abuela. No, porque fui abuela muy joven, a los 41 años. Y me agarró muy como de sorpresa. Y en un momento en que las mujeres, digamos, de 40 años, no eran las mujeres de 40 años, de hace 100 años. ¿No tenés necesidad de ver a tus nietos? Sí, los veo. Pero también están muy dispuestos. Unos viven en Córdoba, los otros viven en Estados Unidos. Y los otros son muy grandes. Pero son divinos, Macarena y Anteo. ¿Conocí a una nieta tuya preciosa? A Macarena. Macarena. Divina era. Sí, sí, es divina Macarena. Por eso es una mujercita muy especial.